Vamos preparando la parrilla hoy 18. ¿Qué tal si preparamos la lectura de mañana domingo? Cuando nos dice San Pablo y nos invita a la unidad. Porque claro, podemos celebrar las fiestas patrias, pero podemos hacerla en cachapa la parrilla, podemos juntarnos como familia un rato, pero la unidad yo creo que es la esencia de una nación. Y eso se construye con las manos en las brasas, quemándose, siendo capaz de construir puentes. Y esa es la invitación de este fin de semana. Y la invitación para todos nosotros es que formamos este gran país como es Chile. Pidámosle al Señor esa gracia, ser un país de hermanos. Feliz 18 y a disfrutar.